¿Alejandra Guzmán se reconcilia con su hija? Las personas más admiradoras y fanáticas de la cantante Alejandra Guzmán estarán bien enterados de los problemas que tiene con su hija, pues desde hace bastante tiempo entre ellas se ha notado un fuerte distanciamiento, esto desde que la joven reveló que su abuelo, Enrique Guzmán supuestamente la había tocado de manera indebida, cosa que obvio Alejandra no creyó de ninguna manera, tema del que nosotros no opinaremos al respecto por cuestiones de falta de evidencia, y ya están ustedes creer si es verdad o no, sin embargo no hay que descartar esa posibilidad de que sea cierto, pues no sería la primera vez que ocurre un caso similar en el mundo, pero bueno, regresando al tema principal pues resulta ser que desde aquella ocasión se ha visto que casi no se hablan o no se les ha visto juntas, pero pese a ello pareciera ser que Guzmán está buscando acercarse nuevamente a su sangre. Es así entonces que la información recabada asegura que la cantante hace poco compuso una nueva canción, y esta se dice que está dedicada nada más y nada menos que a su hija Frida Sofía, y esto se infiere porque en redes la rockera compartió que su nueva canción hablará de aquel milagro que ella espera luego de tanto dolor, pues es una canción muy especial para ella, siendo esta la primera vez que habla de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado, así que transformó el dolor en una canción bastante bella, una canción que manda con todo el amor de su corazón. Obvio en su mensaje, no aclaro que es para su hija, pero sí podemos suponerlo por sus palabras, así que básicamente la mayoría de sus admiradores creen que se trata de una carta para Frida, con quien ha estado peleada durante bastantes años, lo que sin dudas debió de generar un fuerte dolor en su corazón. Eso, y porque además publicó una emotiva foto de cuando estaba embarazada, lo que reforzaría la teoría ya mencionada. Finalmente no está de más mencionar que desde hace tiempo Guzmán dijo estar abierta a una reconciliación, ya que tiempo atrás adelantó que produciría una balada muy bonita que demostraría su amor de madre, y esta podría ser la canción de la que hablaba, y por ahora Sofía no ha reaccionado al respecto a esta publicación, pero dime, ¿crees que su hija la perdone tras tantos años? Haznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!